Música Cuando vuelvo a cantar, te veo a mi, me miras y yo me pongo a cantar Yo te vuelvo a buscar y nunca te encuentro, siempre te vas y yo grito Quiero hacer una solución, para detener mi situación, me enamorando los panes Quiero hacer una solución, para detener mi situación, me enamorando los panes Música Quiero hacer una solución, para detener mi situación, me enamorando los panes Quiero hacer una solución, para detener mi situación, me enamorando los panes Música 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 Revilla Records, la marca de los éxitos